¡Suscríbete! ¡Estúpida música! Ya la había olvidado ¡Bien! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Eso sí, que es mala suerte Mejor no le Pongo turbo ¡A esto aquí sí! Aquí se le voy a meter turbo ¿Por qué? ¡Ay, coño! No sé qué prefiero ¿El cactus o el estúpido búfalo? Aquí es donde me había quedado Como odio este paro Bien, bien, bien Vamos muy bien Ya no vamos bien ¡Coño! Sinanna ¡Señor! No, 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 no No, 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 no No, 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 no. Ay, jódete. Vamos, tiene que salir esto, tiene que salir esto, tiene que salir esto. No, 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 no. ¡Otra vez ahí! Ay, una última vida. Me acuerdo que lo más difícil era la tabla de hace ratito. Aquí, 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 gira, 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 gira. Eso, 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 eso. Así, 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 sí, sí. Sí, exacto, 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 exacto. Perfecto, 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 perfecto. Sin embargo, esto no va a recuperar mi vida. Así que solamente tengo una oportunidad. Vamos, luchero, tú puedes. Así que debo de ir un poco calmado. Ay. Bueno, yo me pregunto, ¿quiénes avientan esos... Ah, no sé cómo se llaman. ¿Esos carritos? ¿Y por qué siempre cuando va pasando Pepsi, cuando voy pasando yo, o sea? ¿Qué mente tan... Tan estúpida se le ocurre hacer eso? ¿Ah? ¿Ah? Yo me pregunto. Ya era ahí donde me había perdido. ¿Por aquí? Era aquí, era aquí, era aquí. Bien hecho, bien hecho, bien hecho. Ay, no. No, 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 no. ¿Qué, qué, 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 no? Ah. Ay, yo quería ir del lado derecho. No, 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 no. Ay, ya. Ay, ya llegué. Ay, ya. Gracias. Escena 2. Sí que me he harto un poco. Oh, oh. Oh, estúpidas bu... Estúpidas. Estúpidos búfalos. Oh, no. Oh, no. No, 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 no. Esta parte es muy difícil. O sea, ¿cómo se empiezan a mover de la nada? Apenas alguien los golpea y... Por el momento son estas así de abajo, pero después van a salir unas que saltan. Esas. Boom. Boom. Oh, 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 oh. Uy, creí que la había arruinado. Ay. Ay. Sí, man. Ay. Mej. ¿De dónde saqué las tres vidas? Ah, sí. Mis puntos recolectados. Ay, ay. No, 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 no. Lo hicieron, chet. Uy, ya iba a llegar, no ma. Vamos. Sí puedo pasar esto. Pero ya olvidé el patrón de ataque. Ay. No, 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 no. Yo voy. ¿Creo que ya llegué? Oh sí, ni siquiera lo sentí No me pasó nada Escenario 3, escena... No, escenario 3, escena... Ah sí, escenario 3, escena 1 y escena 2 ¿Qué tienes que decirme hoy? Oh, quiero una Pepsi Y tiene una pizza, maldita sea En efecto, Pepsi para pizza Bueno, pues aquí acaba este pequeño Solo quería pasar esa parte Y creo que esta es la última parte, me parece Así que para la siguiente espero ir por una Pepsi Hasta entonces, Luchir aquí despidiéndose